Suavecito Se da tres vueltecitas, sé que te va a gustar Va moviendo la cadera con gracias sin igual Esto se ha convertido en un ritmo pasional Un pasito pa' adelante, otro paso para atrás Se da tres vueltecitas, sé que te va a gustar Va moviendo la cadera con gracias sin igual Esto se ha convertido en un ritmo pasional Juegas con el cariño que yo te he dado Sabiendo que estoy sufriendo desesperado ¿Por qué jurabas entonces que me querías? Haciendo de estas grifitas una fantasía Quien yo quiero no me quiere La mujer que yo más quiero no me quiere Quien yo no me quiere Y la culpa solo es mía por pensar en tonterías todavía Quien yo quiero no me quiere La mujer que yo más quiero no me quiere Engañe a esta mujer Y la culpa solo es mía por pensar en tonterías todavía O no me puedo decir así no me puedo Que yo quiero no me quiere La mujer que yo más quiero no me quiere Y la culpa solo es mía por pensar en tonterías todavía Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que admirarte Solo por ti ya estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala no dime que sí Colegiala 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 linda Colegiala Colegiala no dime que sí Recuerdo aquella noche, cuando nos conocimos Me cruzé en tu camino, así quiso el destino Qué linda muchachita, qué cara tan bonita Te digo yo mi nombre, me dice luego el tuyo Qué linda esta minera, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, vamos para el campo Qué linda esta minera, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, vamos para el campo Qué linda esta minera, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos para el campo Qué linda esta minera, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos para el campo Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Nunca, pero nunca, me abandone estar en vivo Nunca, pero nunca, me abandone estar en vivo Nunca, pero nunca, me abandone estar en vivo Lloro por quererte, por amarte, con su pañuelo blanco